Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Enrique Alemán Gallegos, estudiante de la carrera de Ingeniería en Cibernética Electrónica en CETIS Universidad en Tijuana. Hoy les hablaré sobre un trabajo de investigación titulado Detección de carril utilizando barrio de ventanas en imágenes que desarrollé durante mis prácticas profesionales orientadas a investigación en el CITEDI en Tijuana, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. La identificación de mi artículo es el número 18 y a continuación se presentarán mis compañeros y mi profesor que me ayudaron en el desarrollo de este proyecto. Gracias. Hola, soy Echor Rubio, soy estudiante doctorado en el CITEDI. Me dedico al análisis de imágenes, tanto para cuestiones médicas como para vehículos autónomos. Estuvimos trabajando Jesús y yo en su proyecto y esto junto con Miguel son una de las actividades que hacemos, detección de carriles, también detección de señales de tránsito y usamos algoritmos de aprendizaje de máquina y algoritmos de visión por computadora convencionales. Mi nombre es Miguel López y también soy estudiante de CITEDI, de doctorado. Estuvimos trabajando con Jesús en el proyecto del vehículo autónomo. El enfoque de lo que estoy trabajando, bueno, en lo que me he estado trabajando es en detección de señales de tránsito, sería más para lo que es de vehículos autónomos. Entonces, pues, aquí estamos ahí colaborando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su asistencia a estas conferencias virtuales. Mi nombre es Adolfo Esquivel Martínez, soy profesor del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional. Estamos a cargo del proyecto autónomo, que es un vehículo a escala y se están desarrollando algoritmos para la conducción o la asistencia a la conducción de estos vehículos. Uno de los proyectos que estuvo trabajando Jesús Alemán en el laboratorio de inteligencia computacional de alto rendimiento es la detección de carriles por imágenes de video para precisamente la conducción autónoma. Jesús nos compartirá su proyecto y muchas gracias. Ok, bueno, ahora procederé a presentar el proyecto de detección de carril utilizando barrio de ventanas en imágenes. Primero que nada me gustaría presentar un desglose general de lo que se estará presentando. Primero se procederá con un resumen, una descripción general del proyecto. Se mostrarán los antecedentes que inspiraron y motivaron el desarrollo de este proyecto. Se presentará el algoritmo desarrollado, posteriormente la implementación de este algoritmo, los resultados y finalmente una conclusión. Espero disfruten la presentación. Ok, la descripción general del proyecto. Este proyecto busca el desarrollo de algoritmo de visión de computadora para detección de carriles en una vía de tránsito vehicular a escala 1 a 10 utilizando procesado de imágenes y algoritmo de barrio de ventanas. Este algoritmo se busca implementar en un vehículo igualmente a escala elaborado por el doctor Raúl Rojas cuando trabajaba en la Universidad Libre de Berlín. Este pequeño vehículo a escala se le denomina autónomo y cuenta con una cámara de profundidad que también cuenta con cámara RGB con la cual se estará captando la señal para poderla procesar y hacer que este vehículo pueda posteriormente desenvolverse en el carril a escala. Bueno y ahora los antecedentes que guiaron y motivaron este proyecto fueron los sistemas de asistencia avanzados a la conducción, ADAS por sus siglas en inglés. En la actualidad hay diferentes sistemas que conforman a los automóviles comerciales. Hay sistemas para controlar la velocidad de manera automática como son los sistemas de crucero autónomo o sistema de crucero cooperativo adaptativo y también existen sistemas para poder detectar si un vehículo se está saliendo del carril y este tipo de subsistemas van directamente ligados al desarrollo de este proyecto. De igual forma hay otro tipo de subsistemas que permiten evadir colisiones frontales. Esta imagen que se muestra en la pantalla es muy interesante pues muestra que en el pasado se tenía una una noción principalmente sobre el objetivo básico de un automóvil que es llevar a sus pasajeros de punto A a punto B con muy poco sensado. Posteriormente en el presente se busca añadir cada vez más y más subsistemas como los mencionados que se ayudan por medio de sensores para mejorar la calidad de conducción de las personas y se espera que en el futuro próximo la gran cantidad de subsistemas se coordinen de tal manera que se logra una autonomía total. Aquí muestro cuatro algoritmos que se han utilizado para resolver el problema que se está tratando en la actualidad. Cada uno ataca a la problemática de manera distinta y todos tienen sus ventajas y desventajas. Aquí se tiene el algoritmo GOLD que utiliza detección a base de bordes. El algoritmo RALF busca controlar la posición lateral del vehículo la cual es una etapa posterior a la detección ya que se está aplicando un sistema de control para mantener al vehículo en posición. El algoritmo JARF se basa en el modelo geométrico de la vía para poder llevar a cabo la detección de carril. Y el algoritmo Aurora se lleva a cabo utilizando cámaras RGB que apunten al suelo para poder considerar el color de las vías y saber si el vehículo se encuentra dentro de estas. Este algoritmo podría ser bien aplicado sin embargo los requerimientos de hardware hacen que sea costoso y aparte vulnerable a las condiciones de conducción en la vida real. Por estas razones hemos decidido desarrollar este algoritmo que consta de nueve pasos y que se estarán explicando a más detalle a continuación con aplicaciones que se le dio al mismo vehículo a escala. pero antes me gustaría mencionar el corazón de este de este algoritmo que es el barrio de ventanas. Este se suele describir matemáticamente como la región máxima a procesar R que es parte de I que es la imagen total. Y pues como se puede ver en el ejemplo ilustrativo se toman secciones de la imagen y se procesan una por una. Este algoritmo se suele utilizar mucho en cuestiones de visión de computadora inteligentes por aprendizaje de máquina. Sin embargo, esta vez se utilizará plenamente con procesamiento de imagen. Ahora se desglosarán los pasos del algoritmo mencionado en una implementación práctica. Primero que nada es importante adquirir la imagen inicial. Esta como pueden ver es parte del del carril a escala donde se está desenvolviendo el vehículo y esta imagen inicial cuenta con demasiado ruido que puede complicar el procesamiento. Pues están las mesas azules, hay diferentes colores, diferentes colores, por lo cual se procede a seleccionar una área de interés fija que se mantendrá durante todo el desarrollo del algoritmo y del movimiento del vehículo. Una vez que se ha seleccionado un área adecuada, se procede a hacer una transformación de perspectiva llamada Bird's Eye que permite mitigar esa profundidad que se miraba anteriormente y así facilitar el procesamiento de la imagen como si fuera de dos dimensiones plenamente. Una vez se ha cambiado la perspectiva, se aplica un filtro gaussiano para eliminar detalle y facilitar procesamiento. Luego está la máscara de colores HSB que sirve finalmente para eliminar todo lo que, todo el ruido innecesario y solamente enfocarse en lo que representa el carril que son los pixeles de color blanco. Esta es una parte fundamental en el algoritmo, pues con la generación del histograma para detección del carril, se obtienen los picos máximos de cada uno de los valores que se obtuvieron al sumar cada uno de los valores de la columna de la imagen, cuando se obtienen los picos, la posición de los picos se obtiene en la posición en X donde empiezan los carriles y así es más fácil modelar y poder aplicar el algoritmo de barrio de ventanas. El algoritmo de barrio de ventanas consiste en ir desplazando secciones rectangulares a lo largo de la imagen para encontrar las líneas que delimitan el carril y así poderlo modelar por un medio de una interpolación polinomial como se muestra aquí en la imagen. Una vez se tienen las líneas modeladas, ahora es posible generar una línea central que representa la posición o la trayectoria que el vehículo debería ir siguiendo para de esa manera mantenerse dentro del carril. Y finalmente, tomando en cuenta el centro de la cámara como si fuera el centro del vehículo, se obtiene un ángulo de giro o de corrección a partir de la línea imaginaria que representa la posición correcta en donde el vehículo debería de estar centrado y alineado. Se obtienen tres puntos en esa línea para así obtener un promedio ponderado del ángulo de giro y tener una mejor estimación de cuánto debería de girar para corregirse. Bueno, aquí se muestran los resultados de una implementación. Como se puede ver, el vehículo se corrige gracias al procesamiento llevado. Y bueno, tomando en cuenta la métrica del error porcentual con respecto a la cantidad de cuadros que se analizan para realmente saber qué tan efectivo es el algoritmo detectando las vías del carril. Se controló al vehículo de manera manual y se fueron haciendo diferentes maniobras para visualizar el error porcentual. Y se puede ver que cuando los movimientos son suaves, ya sean de aceleración o de cambio de carril, el error porcentual es mínimo. Sin embargo, al hacer movimientos abruptos, ya sea de aceleración o de cambio de carril, el error empieza a aumentar. Lo cual se pudiera mitigar con mejor unidades de procesamiento y mejor dispositivo de sensado. Finalmente, en la conclusión, me gustaría mencionar que se logró el objetivo planteado. Se logró llevar a cabo la detección de líneas del carril. Y se logró llevar a cabo la generación de una trayectoria deseada a partir de la detección que se llevó a cabo. Y también se generó una señal de corrección que posteriormente puede ser parte de un algoritmo de control más robusto que permita al vehículo desplazarse en distintos tipos de trayectorias, delimitadas por, en este caso, líneas blancas. También me gustaría añadir el hecho de que este tipo de algoritmos puede ser mejorado e implementado con algoritmos inteligentes en donde se pueda disminuir el error y adaptar a diferentes condiciones. Finalmente, me gustaría agradecer al Centro de Investigación y Desarrollo y Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional por darme la oportunidad de desarrollar mis prácticas profesionales. Particularmente al Dr. Oscar Humberto Montiel Ross, director del proyecto de investigación SIP 2019-0053, Sistemas Inteligentes Cuánticos, parte 1. Por recibirme en su proyecto bajo la supervisión del maestro en ciencias Adolfo Esquivel Martínez, profesor y colaborador del mismo, junto a mis compañeros Yoshio Rubio y Miguel López Montiel. Gracias por su atención. Y aquí dejo mi contacto.